¡Elecciones 2019! Arranca en su tercera semana de campaña con caravanas por diversos cantones. Carlos Luis Morales, del Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero, dejó Guayaquil para visitar otras poblaciones como Bucai en busca de votos. Acompañó a los candidatos locales de su agrupación en una campaña conjunta. El cariño que tenemos en todos los cantones de la provincia del Guayaquil, mire, Bucai en uno de los cantones más hermosos. Aquí es el compromiso de seguir el modelo de gestión del municipio de Guayaquil. A pie, en bicicletas y en camionetas, Cecilia Calderón, del Movimiento Juntos Podemos, recorrió el cantón Daule. Porque vamos a ser un Guayas como nunca, un Guayas emprendedor, un Guayas ambientalmente sustentable. Y en Guayaquil participó en un conversatorio con alumnos de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Estatal. El Movimiento Justicia Social tiene en su candidato a la prefectura, Jimmy Salazar, la opción rumbo al Consejo Provincial. El fin de semana recorrió cantones como Isidro Ayora y este lunes salió en otra caravana hacia General Villamil Playas. Nuestros agricultores, nuestros montuvios nos piden a grito que nos hagamos cargo de la prefectura para generar ese cambio. Dando la mano de negocio en negocio, la postulante del Movimiento Creo, Poli Ugarte, recorrió Naranjal junto a candidatos de esa localidad del Guayas. Habló de sus propuestas, repartió abrazos y ofertas de campaña. Por el Movimiento Compromiso Social está Pierina Correa. Ella también visitó a comerciantes. Recorrió el suburbio de Guayaquil y a los vendedores informales les ofreció regularizarlos. Recordemos que el trabajo es un derecho constitucional y todos debemos tener esa oportunidad para generar nuestro ingreso. Son ofrecimientos de una campaña recorriendo la provincia del Guayas. Suscríbete ya y no te pierdas ninguna noticia del Ecuador y el mundo.